Estás entrando en un mundo lleno de vida interior, de armonía, de felicidad. Un mundo donde los sueños se vuelven realidad y el misterio se puede observar. Donde la solidaridad, el humanismo y la espiritualidad se palpan en el ambiente. Tierra de Sueños es el programa que te descubre otros valores de existencia sin perder la realidad de tu propia vida. Trabaja, estudia, escucha, observa, medita y valora. Te mostramos muchas realidades, te enseñamos muchos caminos, te ofrecemos muchas herramientas incomparables para tu crecimiento interior y desarrollo personal. Bienvenido a Tierra de Sueños, el programa para gente como tú. Muy buenas noches y bienvenidos a Tierra de Sueños. Vamos a intentar un día más conocernos un poquito más, que cuando nos miremos en el espejo cada mañana, verdaderamente lo que refleja a ese espejo sea lo que nosotros esperamos del mismo, ¿verdad? Vamos a intentar conocernos, autoconocernos, para que ese yo interior no nos autosabotee y que nos haga que las posibilidades que se nos presentan en la vida no podamos llegarlas a cumplir. Vamos a intentar, de verdad, hacer un estudio profundo de quiénes somos, lo que queremos y hacia dónde nos dirigimos. Como aquel gran proverbio de Al Arabía, de aquella tradición sufí, que nos habla de cómo uno puede llegar a crecer de forma interior. El cuento nos dice que un día un hombre altivo, que quería saberlo todo, se encontró con el místico que decía no saber nada. Se puso ante él y le dijo, no me extraña que no sepas nada. A la vista está que, estando siempre rodeado de inútiles, nada vas a aprender. Tu círculo está compuesto sobre todo por mendigos, labradores y artesanos. ¿No puedes encontrar gente de cultura que te siga para que se preste una atención más cualificada a tus enseñanzas? El místico, que nada sabía, miró al hombre que decía saberlo todo y le dijo, Cuando haya hombres influyentes y eruditos cantando mis alabanzas, el día de la calamidad estará muchísimo más cerca, porque sin duda lo estarán haciendo por su propio bien, y no por el bien común o por hacer un esfuerzo en que todos nos conozcamos mejor. Es cierto, el cuento nos recuerda que si de verdad queremos una ayuda para saber quiénes somos, la obtendremos, no de quienes nos reirán las gracias o adularán por su propio interés, sino de aquellos que no obtendrían beneficio alguno al hacerlo. Solo así aprenderemos verdaderamente a quién hacer caso y quién tenemos a nuestro alrededor. Hay que huir de aquellas personas que solamente están contigo cuando las cosas funcionan, las cosas van bien. Hay que pensar también que aquellos elogios, aquellas palmaditas en la espalda que a veces se dan, pues a lo mejor no se hacen con todo el positivismo, con toda la humildad, sencillez y de verdad con la valoración que uno puede tener de sí mismo, de aquellas cosas que uno está trabajando o realizando todos los días. Hay gente que se acerca a uno, a cualquiera de todos ustedes, simplemente para ver qué podemos extraer de nuestro día a día. Bueno, hay que saber discernir, hay que saber separar el trigo de la paja para darnos cuenta que en el mundo a veces se nos pegan, igual que energías negativas, gentes que deberían de hacer su camino y no el nuestro. Muy buenas noches y bienvenidos, como les digo, a Tierra de Sueños, desde España, desde Barcelona, para Estados Unidos y Argentina, en este es su programa internacional. Las terapias holísticas tienen cada vez mayor presencia en la sociedad. Se calcula que una de cada cuatro personas ha recurrido en alguna ocasión a este tipo de disciplinas. Una de ellas es el método K-MAC, un tratamiento integral que trabaja a nivel físico, energético y emocional al paciente. Para conocer mejor qué es y en qué consiste esta metodología, nos acompaña esta noche la naturópata y psicoterapeuta Griselda Vidiella. Medicinas alternativas, ¿no? Medicinas complementarias y más hablamos desde un punto de vista holístico. Mente, cuerpo y espíritu, cosa que a veces la medicina alopática no viene a demostrar ni a tratar, solamente busca los síntomas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está pasando? Pero no vamos a la causa fundamental. ¿Qué es lo que ha provocado que aquella persona no se encuentre del todo bien? Bueno, pues vamos a hablar con Griselda Vidiella, que sabe mucho, pero muy mucho, cómo entender ese mundo holístico, ¿no? Cómo entender ese compende de medicinas mal llamadas alternativas, ¿no? Griselda, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida, Griselda. Muchas gracias a todos y encantada de estar aquí, por lo que te puedo aportar. Un placer que estés con nosotros. Tú eres naturópata, eres psicoterapeuta. Hace muchos años que estás muy involucrada, ¿no?, en estos tratamientos, efectivos tratamientos, que hacen que la persona se recupere más pronto de lo convencional, ¿verdad? Cuando hablamos de medicina holística, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la medicina holística contempla la totalidad del ser, con todos sus cuerpos. Entonces, una persona no sana realmente hasta que estos cuerpos no están en equilibrio y esa persona conecta realmente con su esencia, con quién es, en verdad. Porque entonces, esto es restauración absoluta de cualquier tipo de enfermedad. ¿Y cómo se llega a ese planteamiento, a esa fórmula, Griselda? ¿Cómo trabajáis? Bueno, esto es una labor preciosa, pero de muchos años. Entonces, nuestro método, que se creó ahora hace ya 22 años, contempla, primero, se diferencia en tres partes. La primera es el diagnóstico, que es lo que más me gusta, más me divierte, porque cada persona es un ser único. En ese diagnóstico, en una hora, no necesitamos nada más, solamente con el nombre de la persona, porque no dejo que me expliquen nada. El cuerpo detectamos en cada zona, la zona que está bloqueada, en qué época fue, con quién fue, con qué circunstancia. Claro, esto es como un mapa de la vida de la persona. Los bloqueos es un cuerpo intermedio entre el emocional y el físico, y también incluye el mental. Entonces, cuando una persona tiene un disgusto, vamos a imaginar, pues no sé, a los siete años, ese niño o niña lo que le ocurrirá es que hay veces que podrá expresarlo, pero muchísimas veces no. Entonces, esa energía, cuando queda retenida en nuestro organismo, como también un disgusto, es energía, y lo sabemos, genera presiones, dificulta el tránsito de las partículas en los meridianos, que esto ya se conoce, y se genera un embolsamiento. Este embolsamiento, a las cuatro o cinco horas, se transforma en materia. Y esta materia, en vez de actuar a nuestro favor, empieza a actuar en contra de nuestro organismo, generando presiones adyacentes, con lo cual, inflamaciones en los órganos, que con los años, evidentemente, si un órgano tiene que inflamarse, es como un operario que en vez de trabajar 24 horas para nosotros haciendo una función, dedica mejor nueve haciendo un pluriempleo. Por lo tanto, desatiende el trabajo que debería hacer. Y es la causa que luego vendrán muchas patologías. ¿Qué más ocurre? Un montón de cosas. Cuando hay un bloqueo energético, esa persona también tiene una afectación emocional total, porque cada tipo de bloqueos nos afecta en nuestra vida actual, aunque sean bloqueos de cuando tuviéramos esta edad, siete años. Si es un bloqueo paterno, por ejemplo, pues se sitúa en una zona, que es la zona yang de la acción, y esa persona tendrá dificultades importantes en materializar los proyectos de su vida, que las cosas lleguen a término. Trabajar puede trabajar mucho, pero con muchísimo esfuerzo. Si es un bloqueo de pareja, que esto, por desgracia, hay demasiados, porque es acumulativo de todas las parejas que no han ido bien y que nos han hecho sufrir, esa persona tendrá realmente un problema en sincronizar con personas afines a quienes son. Porque emitimos unas ondas de energía, que, bueno, esto ya lo conoces, ¿no? Que según cómo estamos energéticamente puede ser una onda vibracional más alta, con lo cual atrairemos a una persona estupenda, o si estamos bloqueados, más baja, con lo cual atrairemos y generaremos pasión con personas que no convienen, más complejas. Con lo cual te quiero decir, bueno, estaría yo aquí un año hablando, pero... Has hecho énfasis en la pareja, que a todos de alguna manera nos ha preocupado en algún momento determinado, ¿no? Y has hecho hincapié también en el papá, ¿no? Que si hay una mala relación con el padre, pues de pequeñitos, eso va a generar que el día de mañana no tengamos una fluidez en la presentación de nuestros proyectos. Podemos trabajar mucho, pero esos proyectos se van a quedar... Sí, seguro que conoces a alguien de estas personas que empiezan muchas cosas y no acaban ninguna. Y no acaban ninguna. Es porque han tenido algún tipo de bloqueo de pequeños con el papá, ¿no? Pero ¿y la mamá? Que tiene una parte importante. Ahí está. Bueno, la mamá. Mira, el bloqueo materno afecta la parte yin de la persona, conectada en el hemisferio derecho. Con lo cual, esta parte, lo más básico sería la que nos limita a la creación de nuevos proyectos, de la parte de ilusiones, pero sobre todo la parte intuitiva, la parte creativa, por excelencia. Imagínate si es importante. ¿Una persona que tenga una mala relación con su madre, por ejemplo, creativo va a ser poco creativo? Puede ser de naturaleza creativo, pero no al 100%, según el grado de bloqueo que tenga. Yo lo veo cada día. Mis pacientes son muchísimos, tú sabes cuantísimos años, ¿no? Y he tenido cantantes, pintores, de todos estos aspectos, que son ya buenos pintores, pero cuando desbloquean aumentan. ¿Y eso cómo se traduce? Porque entran, por ejemplo, en tu despacho y tú dices que los ves. No, no somos un equipo. Bueno, somos un equipo, ¿no? Pero tú los ves y... No, no, los ves, no, es todo un estudio. Hay un estudio, muy bien, muy bien. No es una cosa que venga por... Por intuición, para nada. Por intuición, ¿no? Hay que tratar, si hay una hoja de diagnóstico. Sí, hay una hoja de diagnóstico. Entonces, hay zonas que se han de palpar, que se ven, como es físico el bloqueo, pues claro, sabes dónde localizarlos. Y además, a mí me gusta ser muy clara y muy concreta. Y yo hago que los pacientes noten dónde están. Ponme, por ejemplo, un ejemplo.